Un saludo para ti a todos los compañeros, no sé si me copian bien. Bien, súper, súper bien, te estamos viendo también. Vemos la distribución, ojo, que esto obviamente todavía espera la firma del Presidente de la República. 35 mil millones de guaraníes, 15 mil millones para la SEM, 10 millones para el INDI, bueno. Pero digamos, don Mario, no sé si ustedes están de acuerdo con esta normativa, porque, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces el Congreso aprueba algo, pero después las instituciones que tienen que encargarse o afectadas dicen, no, esto para nosotros no nos parece bien. Digamos, desde su punto de vista, ustedes están capacitados por un lado, y por otro lado están contestes de administrar parte de esta importante cantidad de dinero para dotar de insumos, porque de eso se trata aparentemente las ollas populares que han crecido como hongo en todo el territorio nacional. Sí, así es, Dante. En primer lugar, yo creo que nadie puede negar que en este contexto COVID es una gran necesidad acompañar las ollas populares. Eso es indudable. Hay muchos pedidos. Nosotros somos tres instituciones las que están en esta ley de iniciativa parlamentaria, efectivamente fue así, y evidentemente va a ser importante. Es importante, no podemos negar. No fue una propuesta del Ejecutivo directamente, pero va a ser de mucha importancia. Nosotros estamos, como Ministerio de Desarrollo Social, tenemos un programa que se llama Comedores Comunitarios, es un programa de protección social también, pero tuvimos que ajustarlo al modo COVID para poder ampliar y denominar lo que nosotros llamamos Comedores Transitorios, conocidas popularmente como ollas populares, valga la redundancia, para que podamos nosotros también acompañar el proceso que está haciendo la Secretaría de Emergencia Nacional, que es el órgano que misionalmente debe reaccionar ante una situación de siniestro o de necesidad, en este caso una pandemia, pero que evidentemente no va a abastecer sola. Por eso es que nosotros extendimos un poco, digamos, nuestros programas. Hoy ya hemos entregado a la fecha más de 347 mil kilos en todo el Paraguay para 50 mil personas aproximadamente, con 2.600 millones de guaraníes para todo el año 2020. Y evidentemente para llegar a más, especialmente a los sectores más vulnerables, territorios sociales, específicamente la zona central, Caguazú y otros departamentos, parte también de Alto Paraná, están muy golpeados con esta pandemia, Dante. Evidentemente va a ser de importancia. Yo decía a un medio colega tuyo hace unos días que con 5 mil millones podíamos también, pero evidentemente eso podemos mejorar. Hemos pedido ayuda con esta sanción y la posible promulgación de la ley. Vamos a necesitar mayor capacidad de despliegue y de logística. Estamos viendo eso con la cantidad de vehículos que tenemos, de transporte, de logística, no nos da. Pero esa ya es una parte, digamos, más operativa del despliegue. Pero hay que reconocer, nosotros tenemos más de 600 asentamientos urbanos, situaciones ya regularizadas de estos asentamientos, y las no regularizadas son muchísimas también. Estamos hablando de más de mil, si vamos a sumar eso solamente en central. Entonces lo que queremos es focalizar y trabajar con los territorios sociales, especialmente más vulnerables, y también la zona del Bañado, donde estamos teniendo presencia en más de 16, ya a esta altura tenemos casi 20 organizaciones, pero no podemos abastecer todo, y esto va a implicar necesariamente un trabajo conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional para tener una trazabilidad y tampoco duplicar los recursos que hoy evidentemente son muy importantes para esta situación de necesidad, especialmente para mitigar... Don Mario, entiendo que según el proyecto, 10 mil millones lo administrarían ustedes, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué se puede hacer con esa plata? O sea, ¿a cuánta gente se puede llegar y por cuánto tiempo? Don Mario, porque... Y por cuco asunto, o sea, esta es una carrera de largo aliento... No tiene fecha. No tenemos fecha. Esto antes no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, nosotros estamos proyectando, acá está conmigo el viceministro, a 79 mil, más o menos, podríamos llegar a 80 mil, eso vamos a trabajar, perdón, con esos recursos, o más, yo pienso que podemos llegar más. Tenemos que trabajar con la CEN para hacer una distribución territorial de las tareas y por supuesto con las propias organizaciones también, Dante. No podemos de ninguna manera excluir a estas organizaciones que están haciendo un gran trabajo, organizaciones civiles, jóvenes. Es increíble la cantidad de personas y la iniciativa solidaria que tenemos en nuestro país. Y bueno, eso tenemos que trabajarlo. Ya tenemos nosotros una hoja de ruta básica en donde estamos detectando cuáles son los focos y los territorios sociales más vulnerables para que esto realmente pueda tener un impacto favorable y podamos optimizar también esos recursos. ¿Y cuánto tiempo nos puede aguantar esta plata, Don Mario? Bueno, eso depende de cómo lo podamos administrar. Nosotros en un año, con 2.600 millones, estuvimos llegando a casi más de 50.000 personas, lo que significa que puede rendir bastante. O sea, yo confío que manejando bien, haciendo un trabajo de trazabilidad, con mucha transparencia, con mucha seriedad y distribuyendo las tareas, podemos cubrir muy bien. Yo voy a hablar con mi ministerio, Dante, no quiero hablar con otros ministerios. Entiendo. Pero nosotros con esto, yo creo que vamos a llegar a siete, ocho meses, bien, bastante bien, organizándonos y no tratando de duplicar. Porque hay muchas situaciones donde tenemos que mejorar la organización, no hacer ollas populares cada 50 metros. Porque uno quiere, el grupo también quiere hacer. O sea, tenemos que hacer un trabajo bastante óptimo, consensuado, construir un capital social de credibilidad para que podamos trabajar también con las propias comisiones. A mí me apoyó, a mí me apoyó, y lo otro, y lo último, don Mario, la cuestión de la transparencia, que la gente está mirando muy atentamente lo que se está haciendo con la plata en esta pandemia. Que no ocurra lo que pasó en el Ministerio de Salud, porque eso termina generando una desconfianza, y ese es el peor enemigo que podemos tener en Paraguay. Sobre todo, se les da a usted una gran responsabilidad, pero también un gran compromiso de gastar bien, de hacer bien las licitaciones, de comprar productos que sean buenos, o por lo menos relativamente buenos. y eso va a generar seguramente un efecto totalmente contrario. ¿Cómo piensan hacer para cuidar esos detalles, don Mario? Muy importante tu pregunta, Dante, y creo que es muy oportuno compartir contigo y la audiencia que nosotros vamos a hacer el proceso de forma incluyente, vamos a invitar también a las comisiones que están en la Cámara de Diputados, esto va a ser abierto, con nosotros, con la prensa. Creo que es un tema muy sensible, que estás tocando. Nosotros necesitamos generar un ambiente de mucha credibilidad también para que podamos ejecutar estos planes. Eso estamos pensando. También, por supuesto, personas expectables, en la apertura, tener personas que puedan participar. Esto es algo público, no hay nada que ocultar y hacerlo de forma transparente. Es clave. Para nosotros eso es muy importante y estamos conversando con el equipo técnico para que este proceso se cuide muchísimo y somos muy celosos de que este proceso evidentemente se haga bien. Se va a hacer por la vía, digamos, ordinaria, no va a ser vía de excepción. Ya es una decisión también que hemos tomado para que todo se haga de hecho de un proceso absolutamente transparente. Don Mario, para despedirlo, tengo que cerrar. ¿Qué sabe? ¿Algún comentario del presidente? ¿Él estaría de acuerdo con firmar? Porque faltaría ahora la firma del presidente. ¿Él estaría de acuerdo? Nosotros hemos conversado con el señor presidente. Él está, por supuesto, muy interesado en este tema. Ahora, después de esta sanción justamente de la ley, estaría comunicando con él para ya tener una decisión formal y final del señor presidente, pero la tendencia es por la aprobación, lógicamente. Correcto. Aguillez, amigo, gracias, ministro, por atendernos. Buenas tardes. El ministro Mario Varela, el titular de la cartera de desarrollo social, con el tema de las ollas populares. Según lo acaba de decirnos, es probable que el presidente lo firme enseguida y a partir de ahora seguramente esperar que se haga la asistencia a donde se necesita. 16.31, Enrique. Bueno, vamos hasta Elvio Acosta, contacto en vivo. Son las 16.31 minutos. Ya adelantábamos al principio una serie de allanamientos. Esto es Enluque. Está Elvio ahí. Elvio adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Saludo para todos. Zona de Maramburé, Enluque, donde está en pleno procedimiento el operativo que realiza el fiscal Juan Ledema de la Unidad Especializada Ante Corrupción de un presunto esquema de ventas de facturas para evasión impositiva. Es un procedimiento que se está realizando con funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación, en donde se sospecha de este sitio una consultora GSM, S.A. es el nombre, que... Gracias.